Ojo! En el área El posible penal Quiero ver donde le pega Quiero ver el posible penal Sigue adelante Sigue adelante Hay una jugada de posible penal Dale atrás Quiero ver quien toca el balón primero Dale atrás Quiero ver quien toca el balón primero Quiero ver quien toca el balón primero Está en zona neutra Si sale detienes Está en zona neutra En fase de ataque Dale, dale, sigue, sigue Pelota en zona neutra Dale atrás Necesito hablar con él Cuando pare, necesito que pare Necesito ver Dale punto de contacto Dale atrás Dale adelante Dale adelante Rafael, está checando el posible penal Sigue adelante Sigue adelante Ahí está Espere 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 Dame esta cámara y la que tiene a ver Mira Dale atrás Punto de contacto Punto de contacto, dale atrás Punto de contacto, ese punto de contacto Ese Dale Velocidad es normal ahora Si Ok, de número 3, ok Premario número 3 Confirmado Confirmado, número 3 Ok, número 3 Número 3 Confirmado, número 3 Bien Bien